¡Gloria! 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 ¡Gloria a Dios! Vámonos entonces a la lectura bíblica correspondiente al día de hoy, nuestra primera enseñanza, Génesis 27, exactamente desde el versículo 41 en adelante. Terminamos el versículo, el capítulo 27 del día de hoy. Hermano Levi, por favor. Que Dios le bendiga, leemos con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Y aborreció Exaú Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón, Llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Exaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Exaú, tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Arán. Y moró con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá porque seré privada de vosotros ambos en un día. Y dijo Rebeca, Exaú, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, ¿cómo estás de las hijas de esta tierra? ¿Para qué quiero la vida? Entonces Exaú llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, No tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Arán, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí, mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblo. Y te dé la bendición de Abraham a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras. Que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Arán, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Arán para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, No tomará mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Arán. Y vio a sí mismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac a su padre. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Naviot, además de sus otras mujeres. Padre, te doy gracias por esta palabra. Bendice a tu siervo en este día. Hay muchos, son cantidades de lo que están esperando la solución de su problema, la sanidad divina. Utilízalo juntamente con lo que estamos acá. Amén y amén. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta el versículo 41. Estamos estudiando Génesis capítulo 27. Pero el versículo 41 es la clave para que usted entienda los problemas que hay en el Medio Oriente. Para que usted entienda cuál es la causa del odio de las naciones vecinas de Israel contra un pueblo que ama la paz. Los judíos aman la paz. El saludo de ellos es Shalom. Ellos hablan con música. Shalom. Eso significa que tengas paz. Que tengas paz. Shalom. Shalom. No hay nada que ame tanto el judío como la paz. Pero aquí aparece el hermano de Jacob diciendo, cuando se muera mi padre, es que me voy a vengar. Cuando se muera mi padre, yo mataré a mi hermano Jacob. Es que lo mato y lo mato. Y eso se lo decía a sí mismo y se lo repetía a todas las personas con quienes él hablaba. Eso lo repetía cuando hablaba con los criados, con las criadas. Y esas palabras llegaron a los oídos de la madre de ellos. Rebeca escuchó que Jacob estaba en, que Saúl estaba endiablado y que pensaba matar a su hermano. Y lo andaba diciendo abiertamente por todas partes. Ah, no. Aquella madre se puso en guardia. Dijo, yo no voy a dejar que me maten a mi hijo. Y llamó a su hijo para hablar con él. Para decirle, hijo, váyase porque ese hombre lo va a matar. Tu papá ya está viejo. Se va a morir de un momento a otro. Y ese hombre, ese hombre cumple lo que dice. Ese hombre te va a matar. Mejor te vas de aquí. Con el pretexto de ir a buscar mujer allá en mi tierra, en Siria. Padán Arán significa llanuras de Siria. Por eso, no maldiga nunca a un sirio. Porque ellos son progenitores del pueblo de Israel. No se meta en problemas con Dios. Cuando usted vea que están peleando los árabes y los judíos, cierre la boca. Usted no entiende esos problemas. La Biblia dice que el que pasando se deja de llevar de la ira en pleito ajeno es como el que agarra un perro por las orejas. Si tú agarras un perro con mal de rabia por las orejas, hermano Ramón, ¿qué puede suceder cuando tú te canses de tener el perro? Ese perro burló con mal de rabia y lo tienes agarrado por las orejas. ¿Qué puede suceder cuando tú te canses? Pastor, me muerde. Me muerde el perro porque al soltarlo, al tenerlo agarrado, más furioso se pone. Y al soltarlo, enseguida me va a morder. Así dice la Biblia, como quien agarra un perro por las orejas es el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno. Están peleando por allá dos hombres, dos hermanos, el marido con la mujer. Y se mete usted en el medio, ¡pah! Una puñalada en el corazón. ¿Y quién es el que muere? No son los peleadores, sino el asomado que se metió allí. Una vez se entregó una hermanita de aquí, del barrio Buenos Aires. ¡Ah! Ese era un barrio, del barrio La Peñita, perdón. Ese era un barrio endiablado ahí. ¡Ah! Esa gente no entraba ni la policía, eran terribles. Y se entregó una de ellas. Una de ahí del barrio se entregó. Y se formó una... Con vidrio rompían botellas, machetes en la mano. Y ella, ¿sabe lo que hizo? Como ella se había entregado al Señor. Ella se metió en medio de ellos, se arrodilló, levantó las manos. Y dijo, Señor, ¡reprendió al diablo! ¡Mi pueblo se volvió loco! Y ellos soltaron las cosas que tenían en la mano. Los palos, las piedras, las botellas, los vidrios. Y empezaron a alejarse, decían, la vecina se volvió loca, la vecina se volvió loca. Mire, Dios volvió la oración y se apaciguó la ira en el barrio La Peñita. Ahora en el barrio La Peñita, ¡uh! Cantidades de gente se han entregado al Señor. Se fue el diablo. ¿Cuándo? Cuando una mujer de La Peñita reprendió al diablo con todo poder y con toda autoridad. Versículo 42 Fueron dichas las palabras a Rebeca De que Esaú, su hijo mayor Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor Y le dijo, ¿cómo le dijo ella a su hijo menor en el versículo 42? Y aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a la casa de Labán, mi hermano, en Arán. Quiero que te vayas allá, a Siria, porque aquí tu vida corre peligro. Y mora con mi hermano allá, con Labán, en Arán, algunos días, Hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti Y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Así como cuando Caín mató a su hermano Abel y lo enterró, seguramente lo metió debajo de la arena Y se dio a la fuga. Él no fue a despedirse de papayito y mamayita, a decirle, mi padre, Adán, ¿sabes? Que tengo ganas de salir a recorrer la tierra. No se despidió de ellos, no vino, no los abrazó, no los besó. En un solo día, nuestros padres, Adán y Eva, perdieron a Caín y perdieron a Abel, Los dos únicos hijos que había sobre la tierra. El 50% de la población mundial desapareció en un solo día. Caín mató a Abel, lo enterró y se dio a la fuga. ¿Cómo quedaría la pobrecita Eva, nuestra madre? Dios mío, y los muchachos no vienen, ellos salieron al campo. Dios mío, y nada que vienen, voy a buscarlos. Que va, nunca encontró a Caín, nunca encontró a Abel, al que habían enterrado. Aquí está una mujer desesperada, una mujer que no quiere que se repita la historia de la humanidad. No, ¿cómo voy a ser privada de mis dos hijos en un solo día? Que el mayor mate al menor y se dé a la fuga. No, por nada del mundo. Hijo, váyase allá a Arán, a donde está mi hermano Labán. Y viva allá, viva allá, hasta que se le salga el diablo a tu hermano Esaú. Y cuando le pase la rabieta, cuando le pase la ira, cuando ya se le componga el rostro, yo te mandaré a llamar y tú volverás y viviremos en paz aquí. Versículo 46, diga conmigo. Y dijo Rebeca a Isaac. Y dijo Rebeca a Isaac. ¿Quién es Isaac? El padre de los dos muchachos, el marido de Rebeca. Rebeca tenía, Isaac tenía una sola mujer. Le dijo Rebeca a su marido. ¿Cómo le dijo a su marido? En el versículo 46. ¿Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de él? Si Jacob toma mujer de las hijas de él, como esta de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Tengo fastidio de mi vida, estoy fastidiada. Aquí lo que hay son puras muchachas, puras muchachas de aquí, de esta tierra. Y yo no quiero que mi hijo Jacob se vaya a casar con una de estas mujeres, porque estas mujeres son paganas. Estas mujeres son idólatras, estas tienen muñecos y adoran muñecos. Y si mi hijo se casa aquí con una de esas idólatras, se va a volver como ella. Tengo fastidio de mi vida. Era una mujer astuta, ella componía todas las historias para sacar provecho. Tengo fastidio de mi vida. Ay Isaac, estoy fastidiada. Tú me dio ciego, ya no es. Y mi hijo, mi hijo que siempre está conmigo, que me ayude en la cocina, Jacob, aquí rodeado de esas mujeres. Yo no quiero que se case con una de estas triponas. Yo quiero que él se vaya allá a mi tierra, de donde vine yo. Y yo quiero que él se case con una de sus primas. Yo quiero que él se vaya allá lejos. Eso le dijo Rebeca a su marido Isaac. ¿Pero qué respondió Isaac? ¿Será que Isaac le llevó la contraria a la mujer? Hay hombres que se especializan, amados hermanos, en contradecir a la mujer. Si la mujer dice negro, él dice blanco. Y si la mujer dice blanco, él dice negro. Si la mujer dice un poquito, él dice bastante. Y si la mujer dice bastante, él dice con un poquito. Es que tiene un espíritu contradictor. Eso se llama espíritu contradictor. ¿Era nuestro hermano Isaac, que significa risa? ¿Era nuestro hermano risa un contradictor? No, no puede ser. Risa es alegría. Risa es gozo. ¿Qué respondió nuestro hermano risa cuando su mujer le dijo, Tengo fastidio, no quiero que mi hijo se case con una de estas idólatras? Tengo fastidio. ¿Será que su marido le dijo, pues sí se va a casar aquí? ¿Será esa la actitud de risa? ¿Qué dice nuestro hermano Levi? De ninguna manera, mi pastor. No es así. Dice el versículo 1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendicó y le mandó diciendo, No tomes por mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Arán, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblo. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que herede la tierra en que mora, que Dios dio a Abraham. Aquí podemos observar que le obedeció. Qué importante es tener una buena relación entre esposo y esposa. Cuando los esposos están en desobediencia, en desavenencia, los hijos tienen que salir igual y va a haber problemas y va a haber en ese lugar bastante dificultades. Aquí encontramos que la obediencia es muy importante porque pienso que ambos deben tener un mismo sentir. Y el mismo sentir que debía tener tanto Rebeca como Isaac era que sus hijos prevalecieran y que no entraran entonces en discusión y en problemas. Yo creo que ellos lo entendieron porque ya venían viendo las consecuencias cuando habían tomado decisión de favorecer cada uno a cada uno. Y ellos se dieron cuenta de su error y empiezan a arreglarlo. Y aquí encontramos a un hombre que acepta el consejo de su mujer. Hay que aceptar los buenos consejos de su mujer. Y dice que entonces Isaac llamó a Jacob. Esta es una bendición grande que hay acá. Aquí dice que lo llamó. Fíjense que hay padres que ni se acuerdan de sus hijos, ni siquiera lo llaman, mucho menos lo bendicen. Por eso es que tenemos hoy en este mundo un mundo en una nefasta circunstancia, un mundo cristalizado, que por cualquier lugar se cae y se quiebra. ¿Por qué? Por la sencilla razón que no hay bendición de los padres y no hay una buena relación. Que Dios nos ayude y que esta enseñanza nos ayude a nosotros a mejorar. Usted que no tiene relación con sus hijos, que no se comunica, empiece a comunicarse y empiece a bendecirlo. Y lo bendijo y le mandó diciendo, no tome mujer de las hijas de Canaán. Acá hay en este texto algo que tenemos que observar. Y una de las cosas es que no puede estar la luz con las tinieblas. Para nosotros los creyentes acá hay una buena enseñanza y la que encontramos es que un creyente no puede estar pensando casarse con una persona o con una muchacha que no sea creyente. Fíjense que no tienen los mismos pensamientos, no tienen el mismo sentir y no pueden andar dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Entonces este texto nos enseña, oiga bien, que las creyentes deben buscar esposo creyente, creyente de verdad. Y los muchachos, los que son novios deben buscar novias para casarse con novias creyentes. Y quiero ampliar un poquito más porque el Espíritu Santo me lo trae. Y yo quiero decirle que esto tan solo no se ve entre una creyente y un no creyente. Dentro del vínculo de los creyentes y de denominaciones, aunque parece que no fuese así, debe serse así también. Por ejemplo, yo lo voy a decir con toda credibilidad y con todo respeto. Un pentecostal, o sea, un creyente avivado no se puede casar con una creyente que es quietecita, donde le han enseñado doctrinalmente que la mujer no hable. Entonces esto va a tener un problema porque el hombre le va a decir, usted se calla y usted no va a hablar porque así dice la Biblia. Fíjese que ese es un gran problema. Entonces usted, si es de la luz del mundo, usted se tiene que casar con una muchacha de la luz del mundo. Si usted es de otra denominación, usted se tiene que casar con una muchacha de esa denominación. ¿Por qué? Porque a la final va a traer el problema, al menos, y esto es de 99,99 el resto. ¿Sabe qué? Si Dios tiene un plan y siempre la mujer tiene que seguir al marido. Versículo 2, levántate. Dice, ve a Parán Arán a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Esto lo está certificando en el nombre del Señor y él lo está haciendo. Y es que el padre le está dando un buen consejo. Hay una pregunta que usted se debiese hacer antes de entrar al 3. ¿Le está dando usted buenos consejos a sus hijos? Para darle buenos consejos a sus hijos, lo primero que hay que hacer es dar ejemplo. Si usted le está dando ejemplo con su vida, de seguro que ellos le van a escuchar porque allí está la idea. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblo. Esto sucedió y lo vamos a ver más adelante porque la bendición de un padre que está combinado en una relación con Dios le trae grandes bendiciones. ¿Y por qué le trae grandes bendiciones? Le trae grandes bendiciones porque Dios es el que bendice y Dios bendice a los que le buscan de todo corazón. Versículo 4 y con él concluyo. Y te dé la bendición de Abraham a tu descendencia contigo para que herede la tierra en que mora que Dios dio a Abraham. ¿Qué nos enseña esto acá? Que él está obedeciendo y la obediencia de Jacob va a permitir entonces que llegue hasta su cuarta generación que son los hijos de los hijos, los nietos, los bisnietos. ¿Por qué? Porque si el padre obedeció a su papá, a él también lo van a obedecer. Y hoy tenemos un linaje que es el linaje de Jesucristo y hoy nosotros que no éramos pueblos, somos pueblos, nos estamos gozando de esta bendición por la obediencia de este hombre. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Capítulo 28, versículo 5 del libro de Génesis, primer libro de la Biblia, dice así. Así envió Isaá a Jacob, el cual fue a Padán Arán, a Labán, hijo de Betuel, Arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú como Isaá había bendecido a Jacob. En el capítulo anterior del día de ayer estamos viendo la lucha por la bendición, la bendición de un padre llamado Isaac. Las tretas de este hombre llamado Jacob para conseguir la bendición. Pero nosotros tenemos que trasladarnos un poquito más atrás para entender muchas cosas. Recuerde que Esaú despreció la bendición que Dios le había dado. Lo cambió por un plato de lenteja. Ahora vienen los remoldimientos de haber hecho un pacto por un pedazo de comida o algo que él había hecho. La vida de Jacob no era muy buena, porque aquí vamos a conseguir cuando el padre le manda a la familia para que consiga una esposa para su hijo Jacob. Y que él había tomado una decisión unilateral, porque dice la Biblia que él había agarrado no una mujer, sino del mismo pueblo había agarrado dos mujeres de ese pueblo. Y dice la Biblia exactamente en el versículo 35 del capítulo 26, que fueron de amargura de espíritu. No solamente para Rebeca, sino para Isaac. No consultó, no pidió opinión, sino que me gusta y fue la agarró tomando decisiones él mismo. Qué bueno hace falta el consejo de un padre, el consejo de una madre. Pero cuando nosotros andamos alejados y tomamos nuestras propias decisiones, la muchacha rebelde le dice a la mamá o al papá, déjeme vivir mi vida. Usted fracasó, yo también veré si fracaso en mi vida, yo veré si me va mal. Muchacha, ese hombre no te conviene. Esa mujer no te conviene. No, yo vivo mi propia experiencia. Y hoy, en esta mañana, tenemos que contemplar este drama muy doloroso, por cierto, de Exaú, ver viendo cómo bendice su padre nuevamente a Jacob, su hermano, dándole la bendición de Abraham. El Dios de Abraham esté contigo. Aquí va mi bendición. Dios te hará multiplicar, será, llegarás a ser multitud de pueblo. Tú Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y él pudo mirar, observar delante de él, mis amados, la bendición. Por eso la Escritura dice que Exaú, aunque con lágrimas buscó la bendición, pero no la consiguió. No puedes echarle la culpa a nadie. A veces nosotros vivimos echándole la culpa al uno que este me engañó, que mi papá es maluco, que mi papá es mezquino, que mi mamá está por otro lado. ¿Dónde comenzó tu fracaso? ¿Dónde comenzó tu lucha? ¿Dónde comenzó tu dolor? Cuando tú pensabas que nadie te estaba mirando y te importó muy poco llegarle y decirle a tu hermano, dame acá, ¿qué me importa a mí? La bendición, la principal bendición de mi madre. A veces la Biblia dice, mis amados hermanos, que debemos de cuidarnos. Hay personas que aparentemente andan bien y de pronto uno los ve que caen. Y qué le pasó a este hombre, porque ha hecho cosas que aparentemente nadie lo ha visto. A lo mejor se ha ido para otro barrio, se ha ido para otra ciudad a fornicar, a cometer adulterio. Se ha ido a otro pueblo donde no lo conozcan. Se disfraza como lo hizo Jacob para cometer fechoría, porque como en el pueblo donde vive lo conocen. Las cosas que nosotros hacemos o hacen las personas a escondidas. La Biblia dice que la intimidad de Jehová es para los que le temen. Eso que hizo en oculto, ahora él tiene que llorar y decir la bendición que yo tenía. Ahora la bendición que me tocaba a mí. Ahora estoy contemplando como mi papá le está echando la bendición. Y yo que la desprecié. La bendición de Jehová es la que enriquece. Y no añade tristeza con ella. Yo me fui por allá y agarré mujeres y no le pedí un consejo a papá. Y por eso es que hay muchas mujeres y muchos, y esto es para que nosotros recapacitemos. Muchas mujeres y muchos hombres hoy en día lloran por un fracaso amoroso. Porque no fueron capaces de pedir un consejo. No, es que me gusta porque tiene bastante y tiene bastante. Y a mí me gusta y a mí no me importa lo que diga el pastor. Qué bueno es escuchar un consejo para que no le vengan eso. Que no solamente lo van a mortificar a usted y le va a causar problemas a usted. Sino que como impactaron en la vida de Isaac y también en la vida de Rebeca. Esas mujeres también vayan a ser un problema para su familia. Y usted perder la gran bendición. Hay decisiones que nosotros tomamos en la vida que a veces pesan pero muy negativos. Yo uno cuando lee la escritura y dice que a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero es por la cuestión de uno porque Dios no hace excepción de personas sino que Dios ama al que le busca. Si uno se humilla, si ese Esaú llega y le dice papá si es verdad. Papá yo fallé, papá yo fui maluco. A mí no me importó tu bendición papá. Yo vi un plato de lenteja bien grande. Yo tenía mucha hambre y yo hablé con mi hermano y me empecé a comer y dije que me importa a mí la bendición. La culpa es mía señor. Yo tengo la culpa. La Biblia dice que el que confiesa sus pecados y si aparta de ellos alcanzará la misericordia. Hay que dejar de estar echándole la culpa a la suegra. Hay que dejar echándole la culpa a todos. La culpa que cuando te pegaron, cuando el muchacho en la escuela te pegó. Que cuando me miraron mal. Que mi mamá trató de votarme, abortándome. Que mi mamá me maldecía. Deje, olvide las cosas. Las cosas que quedaron atrás. Estiéndase a lo que está delante. De modo que si alguno está en Cristo Jesús. Nueva criatura es. El Señor hace nuevas las cosas todos los días. Comience de nuevo. Olvide todo. Y diga señor yo sé que tú me puedes dar otra oportunidad. Tú eres un Dios amoroso. Señor ayúdame. En aquel tiempo Esaú no tomó esa decisión. Pero usted que me está viendo y Dios le permite que escuche. Usted puede tomar esa decisión. Ver a esos ministros que comenzaron con usted. Con esas grandes concentraciones. Cuando la gente. Esos coroneles y tenientes. Que expulsaron a mi pastor. De allá de las fuerzas aéreas. Creyendo que le estaban haciendo mal. Hoy están viejitos. Acabados creyendo. Que le estaban haciendo por envidia. Porque lo veían que era diferente. Ahora lo ven con casi 80 años. Y parece un muchacho de 15 años. ¡Alabado sea Dios! ¡Aleluya! 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 Porque tomó una decisión. Ellos han venido ahora a confesar. Ahora sí es verdad que sabemos que Dios está contigo. No es conocido. Si se fuera quedado allá. La historia de la Manopuerta fuera ha sido avioneta. Y avioneta para acá. Avioneta para allá regando veneno. Ahora. Ahora lo tenemos aquí en los matutinos. Ese grito atraviesa el llano. Mérida, toda Venezuela. Se va para Colombia. Se va para Ecuador. Dios lo ha honrado. ¿Por qué? Porque recibió la bendición del Señor. Pidió consejo de su padre. Que bueno es cuando nosotros hablamos y decimos. Yo, mi papá me entregó a los 8 años. Cuando mi papá me dijo. Jaimito, Jaimito. Ajá. ¿Para dónde quieres ir? ¿Para el cielo? ¿O para abajo? ¿Para el infierno? Como yo era avispado yo le dije. Para el cielo, papá. Eso se llama una buena decisión. Entonces la madre habla con el. No quiero que mi hijo esté aquí. Quiero que lo envíes como hiciste. ¿Te acuerdas tu experiencia? Isaá. Que te mandaron y mandaron. Y seguro que Rebeca le contó la experiencia. Cuando yo vine aquí. Y tú estabas en la llanura pensando. Y estabas solo. Y cuando yo te vi. Entonces me puse el velo. Tú viniste al encuentro conmigo. Fue tan bonito. Pero fuiste allá. A donde está mi hermano. Yo también quiero que lo hagas con Jacob. Ella sabía que era que lo buscaban. Era para matarlo. Pero vamos, vamos para allá. Vamos para allá. Y dice. Y vio Esaú. Que no se nos olvide esto. Y vio Esaú. Como Isaá había bendecido a Jacob. Pastores. Cuidemos lo que Dios nos ha entregado. La bendición del Señor. No crea que es fácil. Estar en un programa de televisión. Dios nos los ha entregado. Estar cinco horas en la televisión. Hablando sin que nadie nos diga. Haga esto. Haga lo otro. Es porque el Señor nos ha bendecido. Usted aproveche para venir acá. Para que las ovejas le vean. Las ovejas se alegran cuando ve. Ese es mi pastor. Ese que está ahí es mi pastor. Dios está bendiciéndole. Cuando usted habla. Hay que aprovechar la bendición. No vea como Dios está bendiciendo al hermano Ramón. No lo vea por televisión. Como está bendiciendo a nuestro hermano Ali. Usted vengase y sea participante de la bendición. No vea como los otros prosperan. No vean como los otros les va bien. Únase al grupo. Porque hay oportunidad para que la obra de Dios crezca. Crezca, crezca. Y se hace grande. Gloria a Dios. 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 Y vio Esaú como Isaá había bendecido a Jacob. Y le había enviado a Padán Arán para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo. Le había mandado diciendo. No tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre. Y se había ido a Padán Arán. Qué bueno cuando vemos que el hombre falló. Pero Jacob comenzó con la obediencia. El papá le mandó. Y entonces él le hizo caso al papá. La mamá le dio un consejo. Y él le hizo. Le siguió el consejo. No solamente por miedo. Sino también por el consejo. Porque el avisado ve el mal y se aparta. Se aparta. Si a mí me buscan para matarme. Me dice. Se están esperando en aquella esquina que te van a matar. No. Qué importa. Jehová va conmigo. Váganle conmigo. Yo. Yo doy la vuelta por el otro lado. Y si es posible me devuelvo para el aposento alto. Está con el hermano puerta. Allá estoy más seguro. Entonces Jacob tomó la buena decisión. Y se fue según las indicaciones de su padre. ¿Qué hizo Esaú? Dice el 9. Y se fue Esaú a Ismael. Y tomó para sí por mujer a Malá. Hija de Ismael. Hijo de Abraham. Hermana de Naviop. Además de sus otras mujeres. En vez de levantar vuelo. Lo que hace es hundirse más. Me hundo más. A mí no me quieren allá en los matutinos. Cuando yo hablo allá. Que si no quieren que yo hablo. Yo no vuelvo más por los matutinos. A mí no me quieren los pastores. A mí no me quieren el hermano puerta. A mí no me quieren el hermano. El cielote. Cuando yo salgo. Y empieza a meterle el diablo grillo en la cabeza. Como un avispero debajo de un sombrero. Palabra de mi pastor. Sí, señor. Un avispero debajo de un sombrero. Y empiezan a sentirse deprimidos. ¿Qué pasa? Anímese. El Señor le quiere bendecir. Le quiere una gran bendición. Y está permitiendo que nos gocemos esta mañana. Porque estamos aquí en Guanare. Para toda Venezuela. A través de estos matutinos. Para predicarle a cinco continentes. Aquí sentado humildemente en un sillón. Estoy hablándole a cinco continentes. Diciéndole que Cristo viene. Que Cristo le ama. Que su hogar puede cambiar. Es por obediencia al mandato del Señor. Que Dios le bendiga. Vamos a echar para adelante. Con Cristo. Gloria a Dios. 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 Gloria al Señor. Amén. Dice. Me corresponde el versículo 10 al 12. Y dice. Y salió pues Jacob a Berseba. Y fue a Arán. Y llegó a un cierto lugar. Y durmió allí. Porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje. Y puso a su cabecera. Y se acostó en aquel lugar. Y soñó ella aquí. Que una escalera que estaba apoyada en tierra. Y su extremo tocaba en el cielo. Y es aquí ángeles de Dios. Que subían y descendían por ella. Que maravilloso. Aquí vemos a Jacob saliendo en obediencia. Jacob viene. Su madre le da el consejo. Y le dice que se vaya a la tierra de su tío. Él va a su padre. Y su padre también. De acuerdo con su mujer. Con la madre. Le da el consejo. Y le dice. Necesario que te vayas a la tierra de tu tío. Y ya del hermano de tu madre. Y él sale. Él sale obedeciendo esa voz. Sale obedeciendo a la voz de su madre. De su padre. Que maravilloso. Y que ejemplo maravilloso nos da Jacob aquí. Él oyó la voz de su padre. Y salió a obedecerla. Es importante. Cuando cada uno de nosotros. Oímos la voz. De nuestros padres. Y salimos a obedecerla. Y también. Isaá. Da un gran ejemplo. Como esposo. Oyó la voz de su mujer. Y la mujer. Con una. Astucia muy tremenda. Le dice. Mire. Yo quiero que mi hijo también. Tenga parentela. Con. Con. La familia de mi hermano. Y. Y. Y quizás le dijo. Mire. Recuerda que yo soy de allá. Y. Y como te salió yo. No. Yo te. Y. Y salió lo excelente. Entonces. Oye. De verdad. De realmente. Yo quiero que mi hijo. También tenga una mujer excelente. Y esa tierra. Pues produce. Mujeres excelentes. Y se fue. Y envió a su hijo. Y su hijo salió en obediencia. Importante que sale en obediencia. Y. Dice. La escritura. Que al final de la tarde. Ya al meterse el sol. Ya vio que no podía seguir caminando. E hizo. Una enramadita ahí. Y agarró unas piedras del lugar. Donde estaba. Y las puso de cabecera. Y durmió. Que maravilloso. Porque el que sale en la bendición de Dios. El que sale en la obediencia a Dios. Tiene descanso. Tiene tranquilidad. No tiene angustia. Y eso fue lo que mostró Jacob ahí. Mostró tranquilidad. Mostró. Aunque estaba en el desierto. Mostró que tenía tranquilidad. Tenía paz en su corazón. Porque el hombre que sale en obediencia. No tiene angustia. No tiene desespero. No tiene ningún tipo de remordimiento. Sino que tiene paz en el corazón. Y él. Porque tenía paz. Agarró una piedra. Mire. Mire. Que tremendo. Ponerle la cabeza a una piedra. No es cualquier cosa. Pero cuando hay paz. Todas las cosas son fácil. Y todas las cosas son llevaderas. Cuando hay paz. Y cuando hay la obediencia a Dios. A las cosas difíciles. Se nos hacen hermosas. Las cosas difíciles. Se nos hacen. Mire. Especiales. En nuestras vidas. Y él en el desierto. Ahí pasó la noche. Pero en medio de la noche. Vino el ángel de Jehová. Y le visitó en sueño. Y dice que él tuvo ese sueño. Y vio que ángeles bajaban. Y ángeles subían. Y que. Y que esa escalera estaba. Su extremo llegaba al cielo. Y que importante. Era Dios mismo mostrándole. El camino. Y mostrándole. El éxito que iba a tener. Por salir en obediencia. El éxito de su carrera. Por salir. Obedeciendo a sus padres. Y. Él vio. En los ángeles de Dios. Que estaban acompañándole. Es que cuando. Estamos. De acuerdo a la palabra de Dios. Cuando no estamos caminando. O vacilando. Con la palabra de Dios. Pues seguro que los ángeles de Dios. Van a estar acompañándonos. Todos los días de nuestra vida. En nuestro dormir. En nuestro levantarnos. En cada momento. Los ángeles de Dios. Estarán con nosotros. Por eso. Es una reflexión. Para todos los ministros de Dios. Para los hombres. Y las mujeres de Dios. A estar apegado. A la palabra de Dios. Obediente. Al Padre Celestial. Para que. Para que nosotros. Tengamos éxito. En nuestra vida. Espiritual. En nuestro ministerio. En la obra del Señor. Vemos aquí. Que Jacó. Luchó por su bendición. Vemos aquí. También. Él no dijo. No. Yo soy. Nieto de Abraham. Y a mí me corresponde. El Señor. Le dijo a Abraham. Que su descendencia. Sería bendecida. Y no. No. Él luchó. Legítimamente. Así como. Isaac. Tuvo que luchar. También. Él. Le correspondió. Luchar. Porque. Esto es. Algo. Es una lucha. Una lucha. Personal. Que tenemos que. Tener nosotros. Para ganarnos. La bendición de Dios. No. Es que. El hermano Puerta. Ese ora mucho. Nosotros. Los pastores. No. Él no. Él lo ayuna por nosotros. Ahora por nosotros. Nosotros. Los pastores. No vamos a. No. Igual manera. Tenemos que luchar. Por nuestra bendición. Igual manera. Tenemos que pelear. Por la bendición. Que es nuestra. Pero si nosotros. Luchamos legítimamente. Que Dios me les bendiga. Y que Dios me les guarde. Dígalo conmigo. Cuando los caminos del hombre. Son agradables a Dios. Cuando los caminos del hombre. Son agradables a Dios. Aún a sus enemigos. Aún a sus enemigos. Hace estar en paz con él. Hace estar en paz con él. Tremendo discernimiento. Te dio el señor Ramoncito. Tremendo discernimiento. Agarró una piedra. Usted sabe lo que es una piedra. Una piedra es una piedra. Una piedra es dura. Y la puso de almohada. Pero esa piedra. No lo molestaba. Era como si fuera. Una almohada de pluma. De pluma de pato. Pluma de ganso. Aquella almohada era suave. Como si fuera un corchón de agua. ¿Por qué? Porque él andaba en paz. Y puso esa tronco de guaratara. Le montó la cabeza encima. Y empezó a roncar. Andaba en paz. Cuando la persona no tiene paz. Miren. Puede tener un corchón sui. X. De X marca. Puede tener un corchón de agua. Puede tener un corchón de pluma. Pero si esa persona no tiene paz. No puede dormir. ¿Qué me molesta por aquí? ¿Qué me duele por aquí? ¿Por qué? Porque no tiene paz. Cuando usted tiene paz. Usted pone un piazo de cartón. Y se acuesta en el suelo. Y sin poner nada. El doctor Harun Kassen. Es un doctor humilde. Él llega a atender a sus pacientes. Y oiga bien. Atiende pacientes que no le pagan nada. Y hermano. Y si la paciente. Porque normalmente son las mujeres las más berrinchonas. Que no sé qué. Que no me quiero tomar el remedio. Pues te lo vas a tomar. Porque me voy a quedar aquí hasta que te tomes el remedio. Hermano. Y se ha acostado en el suelo. En el suelo. Sin poner ni siquiera una piedra de almohada. Se ha acostado en el suelo. No me levanto de aquí hasta que no te tomes el remedio. Y sin cobrar nada. Sin cobrar nada. Atendiendo a una paciente. No tiene que ser rica. No tiene que ser clase media. Para él una paciente es como si fuera su madre. Y él quiere que esa paciente se tome los medicamentos. Que Dios bendiga a la gente. Que Dios bendiga a los que vivimos en paz. A los que no tenemos problemas. Ni siquiera con una piedra tuvo problemas. Jacob. Se acostó tranquilo. Y es que la Biblia se cumple. Diga conmigo. En paz me acostaré. En paz me acostaré. Y así mismo dormiré. Y así mismo dormiré. Y así mismo dormiré. Porque solo tú, Señor. Porque solo tú, Señor. Me haces vivir. Me haces vivir. Confiado. Confiado. A veces mi olfa, mi olfa, mi olfa, me ve que yo acabo de comer y me acuesto y ¡guau! Ya se durmió. Le digo, estoy en eso. Estoy en eso. No, porque es que usted se duerme muy rapidito. Cuando estamos en paz, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Amén. Porque solo tú, Señor. No terminó. No terminó. Se durmió. Me haces vivir confiado. La pregunta es, ¿está viviendo usted en paz con Dios? En paz con usted mismo. Si usted no tiene paz con Dios, si no tiene paz con usted mismo, no va a tener paz con su marido, no va a tener paz con su mujer, no va a tener paz con sus hijos, no va a tener paz con su vecino, no va a tener paz con nadie. Y usted va a creer que todo el mundo anda al revés. Que todo el mundo anda torcido y que te la tienen dedicada. Pero eres tú el que estás mal. Oí de un hombre que se volvió loco. Y la manía de él era caminar con los pies para arriba y la cabeza para abajo. Y él caminaba con las manos así, pero los pies para arriba y la cabeza para abajo. Y a todo el que veía que pasaba junto a él, le decía, ¡Loco, endereza, te estás caminando al revés! La gente le decía, el que está caminando al revés eres tú. No, 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 yo te veo que estás caminando al revés. Él veía todo el mundo al revés. Pero, ¿por qué los veía al revés, hermano Ali? Porque él caminaba al revés. Gloria al Señor. Bueno, gloria a Dios, que toda la gloria sea para el Señor. Qué tremendo gloria al Señor lo que Dios está dando en esta mañana. Me toca Génesis 28, 13. Dice, Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado. Te la daré a ti y a tu descendencia. Qué tremenda palabra recibe allí. Jacob, gloria al Señor. Qué tremenda palabra. Vemos de todo lo que está pasando. Se quedó dormido. Está viendo, está viendo aquella escalera. Está viendo todo esto. Pero me llama la atención que Jacob recibe una palabra de Dios. Empieza a ver cosas bonitas. El hermano Puerta está hablando acerca del sueño, que puede la persona dormir tranquilo. La persona que tiene paz, se acuesta, descansa. Hay gente que no puede dormir. Este hombre se acostó tranquilamente, gloria al Señor, y empezó a tener esta experiencia con Dios. Pero ahora, ¿qué ve Jacob? ¿Qué se le presenta? Se le presenta una escalera. Se le presenta, Jehová dice, allá a lo último de la escalera, en los cielos. Se le presenta y ve a Jehová. Ahora, ¿qué le está diciendo Dios a Jacob? Le está dando algo que le había prometido a sus padres antes. Le había prometido que le daría una tierra para su descendencia. Él está recibiendo lo prometido. Cuando nosotros nos acostamos a dormir, ¿qué esperamos nosotros a levantarnos a ese otro día? ¿Qué podemos ver nosotros ese otro día cuando nos levantamos? Aquí está viendo Jacob la bendición de Dios. Hay gente que se acuestan y sueñan que se están quemando en el infierno. Salen pegando gritos. Salen pidiendo agua. Pero aquí, este hombre recibió la palabra del Señor. Este hombre recibió algo precioso. Qué bonito es que si usted se acuesta a dormir, se acuesta a descansar. Y usted siente, cuando usted abre sus ojos, cuando usted está en el cielo. Pero para usted poder recibir esta bendición, usted tiene que aceptar al Señor Jesucristo. Para que reciba algo que Dios nos ha prometido. Dios nos ha prometido una tierra muy hermosa. Dios nos ha prometido una tierra donde no hay dolor, donde no hay tristeza. No hay llanto, no hay nada de esto. Para usted poder llegar a esa tierra prometida, tiene que aceptar al Señor Jesucristo. Tiene que aceptarlo como su Salvador. Si usted no acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, usted va a soñar que se está quemando. Usted va a soñar que se está quemando. Pero si usted quiere aceptar al Señor Jesucristo en esta mañana, tiene las puertas abiertas para recibir la bendición de Dios. Y cuando usted abra sus ojos, cuando usted vea, usted vea ángeles alrededor suyo y gozándose en la presencia del Señor. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.